Las llaves combinadas aprietan y aflojan tuercas y tornillos utilizando su extremo abierto en forma de U o el extremo cerrado opuesto de forma hexagonal. Existen llaves adaptadas al sistema métrico decimal o al anglosajón. Se fabrican a partir de una barra de acero que se divide en piezas denominadas lingotes. Cada lingote se transformará en una llave. La máquina introduce los lingotes uno a uno en un calentador de inducción. Los calienta a unos mil grados centígrados y después los envía a una prensa de forja donde una primera matriz le da a la llave su forma básica. La segunda matriz le da la forma definitiva. Y por último se elimina el metal sobrante. Las llaves salen de la prensa de forja y se enfrían de camino a un depósito. A continuación se lija la llave para eliminar la fina línea de metal sobrante que se genera cuando el troquel inferior y el superior se juntan. Cargan las llaves en una máquina automática que pule los bordes. Con una lijadora de banda se pule la línea de metal sobrante a ambos lados del mango. Cuando las llaves salen de la máquina están perfectamente pulidas. Después, un operario deposita cada llave en una prensa hidráulica de 75 toneladas que estampa el nombre del fabricante, el tamaño y el número de la pieza. Esta máquina curvadora da a uno de los extremos un ángulo de 15 grados. A continuación, una fresadora vertical perfora un agujero en ese mismo extremo y usa un refrigerante para que no se recaliente la broca. Esta es una brochadora hidráulica. La brocha es la que da al agujero su forma hexagonal. Las llaves con los extremos abiertos se someten también al mismo proceso. En este caso, la brocha da al extremo en forma de U el tamaño deseado. Después, un operario pule el extremo abierto de las llaves y se asegura de que queden perfectamente igualadas. A continuación, las llaves son sometidas a un proceso de templado en tres fases que sirve para endurecer y reforzar el metal. En algunas llaves con venadas, se utiliza una amortajadora para abrir una abertura en el extremo cerrado al que se había dado forma hexagonal. Esto la convierte en una llave de estrella abierta, ideal para trabajar con tornillos de difícil acceso, como por ejemplo los de una tubería. Las piedras cerámicas y una solución química pulen las llaves durante ocho horas para darles un acabado brillante y lustroso. A continuación, una máquina sumerge las llaves en una solución de níquel para que sean resistentes al óxido. Después, las llaves pasan por una serie de baños para darles un cromado trivalente, que es una alternativa a los métodos tradicionales, más segura y respetuosa con el medio ambiente. Tras un enjuagado final con agua, las llaves salen con un acabado atractivo y brillante.